Este lunes en AAM, vas a conocer la realidad oculta detrás de los anuncios con jugosas ofertas laborales para masajistas. Hola, ¿qué tal señora? Estoy llamando por el tema de la publicación que está necesitando chicas para una agencia de masajes. ¿Cuánto se paga ahí señora? No, estoy en feo. Si no, si no vas a trabajar bien. Eso que está ahí en la noche es un mágico, si realmente es poquita. Además, a horas de su histórico concierto en Paraguay. Paul McCartney, la leyenda viva de los Fiddles, la banda que revolucionó la música. AAM, este lunes al término de Jingle, por el 13.